Eso debe estar en máximo dos o tres meses y con ello ellos nos indicarán a través de la evaluación si hay que hacer cambio de rutas, que es lo que nos ayudaría a mejorar el transporte en Ica sin perjuicio a nuestros hermanos transportistas. Al consultar con el regidor provincial de Ica, Carlos Ponce Aparicio, acerca de cómo se viene aplicando la ordenanza número 007-2011 en las calles de la localidad, indicó que a pesar de que existe limitación de recursos económicos para los gastos corrientes, se está accionando colocando señalizaciones en las zonas rígidas para que la municipalidad provincial pueda sancionar las infracciones en el transporte. Sin embargo, estamos haciendo las acciones, ya se han visto que estamos colocando señalizaciones dentro de lo que son las zonas rígidas y eso está dentro del reglamento de transporte nacional, la 017-2009-LMTC, nos indica que para nosotros poder sancionar como municipalidad provincial a través de los inspectores tiene que cumplir con todos los requisitos, zona rígida, señalización y con ello recién podemos accionar de la misma forma las infracciones de la Policía Nacional a través de tránsito. Entonces, nosotros estamos ahorita enfocados y avanzando tramo a tramo, ya tenemos un convenio que va a ingresar la próxima semana a sesión de consejo, donde nos van a donar tachones la empresa 3M, a quien también ya saludamos y felicitamos por la iniciativa de sumarse en la responsabilidad social con el transporte de ICA. Entonces, consideramos que estamos avanzando, dentro de nuestro trabajo de fiscalización, estamos monitoreando los avances, ya están haciendo ahorita el estudio de semaforización, también vamos a ver, estamos evaluando la forma de poner parqueo municipal, creo que es necesario en algunos sectores como Puente Blanco, porque de alguna u otra forma tratamos de hacer el ordenamiento dentro de lo que es el Cerca Ódica. Manifestó que se han reunido con los representantes de las asociaciones de transportistas formalizadas para que a través de una mesa de diálogo explicarles que no se puede transgredir las normativas estipuladas a través de las ordenanzas, refiriendo que lo que se pretende es ordenar la ciudad ante la sobrepopulación del parque automotor en la localidad. Bueno, nosotros nos hemos reunido con Sucor, con el representante de la empresa de Santa María, todos los que vienen nos reunimos y no es tan cierto, como dice el señor de Sucor, que no hemos realizado una mesa de trabajo. Considero que la mesa de trabajo es la representación política, técnica y la parte usuaria o administrada, que son los transportistas, ellos en representación nos hemos reunido, sin embargo tampoco podemos transgredir la norma. Ahí, el decreto del INC, resolución directorial 009-2013, indica pues que la zona monumental está en dos tramos y nosotros la verdad no estamos accionando de una forma drástica irnos hasta la zona 2, al tramo 2, pero sí tratamos de ordenar porque la verdad que el parque automotor en Ica está sobrepoblado y de alguna u otra forma pues los vehículos menores son los que mayor congestión de tráfico hacen en la ciudad de Ica, pero eso no estamos restringiendo ni estamos perjudicando la economía, estamos restringiendo una cuadra a la redonda, entiendo yo de que eso va a permitir de que por lo menos el tráfico, la avenida San Martín, San Francisco, la avenida que se colmaban de motos, va a dinamizar, ¿no? Entonces, estamos ahorita evaluando y esperando que salga el plan regulador de rutas para con ello pues poder mejorar al 100% del transporte en Ica. Asimismo, señaló con el tema de las tranqueras y la legalidad que existe en la colocación de dichos objetos en diversas urbanizaciones, resaltó que uno de los puntos más críticos sería en la urbanización los viñedos de Santa María, por lo que tras culminar la obra que se viene ejecutando de mejoramiento de la red de alcantarillado, se retirarán estos objetos a fin de que se cumpla la ordenanza que regularía el uso de tranqueras siempre y cuando exista una persona encargada de abrir y cerrar el pase frente a una emergencia que se pueda suscitar. Hay una prueba de movilidad, va a asumir uno creo que es de rutas menores, vehículos menores, y el otro cuesta entre un millón y medio y un millón ochocientos mil. Entonces el plan regulador de rutas vienen especialistas, es por ello que se eleva logística para que se haga una convocatoria a través del SEASE y se puedan presentar profesionales especialistas en la materia. El ciudadano de la entrevista anterior te indicó que iba a solicitar información de diversas tranqueras de la ciudad de Ica, ¿ya han podido contestar este pedido? Ahorita básicamente el punto más crítico de lo que son tranqueras está situado en los viñedos, los mismos que están siendo, el día de ayer me apersoné, los mismos que están siendo intervenidos por una obra de alcantarillado, agua y desagüe, las mismas que están siendo retiradas. Posterior a ello vamos a tratar en lo posible que las tranqueras, que no haya una persona que esté abriendo y cerrando como hay una que está cerca a la pollería Ramírez, definitivamente tienen que ser retiradas. Efectivamente hemos visto que hay algunos volardos, pero que están enmarcando la esquina, no están cerrando la libre transitabilidad, pero sí nos hemos percatado de que efectivamente hay este tranqueras, en todo alrededor de casi cada dos cuadras hay una tranquera, los cuales no hay ningún vigilante que pueda abrir y cerrar la tranquera, como menciona la ordenanza municipal. Entonces nosotros ahora que culmine la obra vamos a, definitivamente a convocar para hacer las pistas y veredas y vamos a tener que retirar todas las tranqueras y desde ahí ya no hay que tener que poner, a menos que cumpla la ordenanza municipal. Gracias.